Deja que él decida, él lo quiere, tú no lo puedes decidir por él, él tiene voz propia. Aléjate de mi familia, limaña, dicho, cuando no queriendo controlar todo, deja que él decida, él lo quiere, tú no lo puedes decidir por él, él tiene voz propia. Vete, 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 o llamo a Serenajo para que te saque. No, no, por favor, Peter, ¿qué te ha ocurrido? Necesito saber. ¿Qué? Dime, ayúdame. Mamá. Ustedes tienen que imaginar que es un hombre, grande, fornido, así pues como el fierro, ¿se acuerdan? El entrenador, así. Y si está calato, mejor. Para que veas que no te guardo rencor, te he comprado un regalo, para que vayas con Happy. ¿Qué son? Entradas, para el partido de Perú, mañana. ¿En serio? Yo nunca he ido al Estado Nacional. Gracias. 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 Gracias.